¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con el doctor Mauricio Beuchot-Puente. Creo que no requiere de presentación. Doctor, le agradezco mucho por aceptar esta entrevista. Y bueno, me gustaría preguntarle, primero que nada, sobre algo que tal vez la gente no conozca tanto, sobre su infancia y su juventud. ¿Cómo fueron ellas? Bueno, mire, yo soy provinciano, a mucha honra, porque ya no es la idea que se tenía antes, ¿verdad? De la provincia de México, etc. Soy norteño, soy de Torreón, Coahuila. Bueno, todavía no es el puro norte, pero es bastante al norte. Tierra de desierto. Entonces, yo recuerdo mi infancia, ¿verdad? Que le encontraba una gran belleza al desierto. Yo he ido a otras partes donde casi es selva. Pero allá son territorios, digamos, desérticos, ¿no? Montañas, cerros, pero de esta flora totalmente cactus, huizaches. Entonces, a mí me gustaba mucho todo eso, ¿no? Entonces, sobre todo, yo creo que no he visto atardeceres como se ve en el desierto. Hay que ser en muchas otras partes muy, muy hermosas de nuestro país. Pero esa fue mi infancia, ¿verdad? En Torreón, Coahuila. Era una ciudad muy pequeña todavía. Ahorita ya es muy grande, ¿verdad? Yo recuerdo, yo nací en el año 50, 1950, cuando estaba todavía en primaria, por ahí por el año 60, y era que cada 10 años se hacía el censo. Me acuerdo mucho que nos llevaban a participar ahí, a las preguntas, ¿verdad? Que ni sabíamos hacer ni nada. Pero yo recuerdo que el resultado de ese censo del año 60, Torreón tenía 100,000 habitantes. Ahora tiene casi 2 millones, ¿verdad? Entonces, ya se ha agrandado mucho, es irreconocible. Antes, bueno, no nos conocíamos todos, pero más o menos, ¿verdad? Entonces, esa fue una infancia muy bonita en Torreón, Coahuila, ¿verdad? Luego, después ya estuve también un tiempo en San Luis Potosí. Me gusta mucho, aunque es muy parecido. Pura tuna, nopal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, sobre todo, yo recuerdo el cambio que me significó para mí, el venir aquí a la Ciudad de México, entonces, Distrito Federal, porque ya, incluso, cuando pasaba uno por Querétaro, un montón de árboles, un montón de vegetación y lluvia a cada rato, ¿no? Porque allá, pues, ya había muy poco en el desierto, ¿no? Y recuerdo que, pues, me cambió totalmente, ¿no? Yo tenía 17 años cuando vine para acá. Desde entonces ya he vivido en el DF, ¿verdad? En la Ciudad de México. En Torreón me dicen Chilango y que hablo como los de acá. Y acá me dicen que todavía hablo como norteño. Y, pues, ya ve, es como el desfase, ¿verdad? Pero me ubiqué bastante, he sido feliz aquí en el DF, aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Hice estudios, como usted lo ha sabido, no únicamente en la UNAM, sino también en seminarios, ¿verdad? En Tlalpan, que es una... Era un pueblo, se ve que precioso, ¿verdad? Y ahora queda todavía un poco ese sabor. Y también aquí en la Ibero, ¿verdad? Este... En la parte acá donde estaba antes, en la campestre. La campestre Churubusco. Y en la UNAM, que es donde más he trabajado, ¿verdad? Este... Aquí ya voy a cumplir 40 años en la UNAM, ¿verdad? En otras partes he estado un poco menos, mucho menos tiempo, ¿no? En la Ibero, como se fueron lejísimos, ¿verdad? Allá en Jantafe, pues, me quedaba muy retirado. Entonces, me quedé, ya daba yo clases aquí en la UNAM. Me quedé aquí, ¿verdad? Y, pues, prácticamente, pues, me considero y me consideran como un profesor de la UNAM. Perfecto. También estuvo estudios en Europa, si mal no recuerdo. Sí, estuve un año en Friburgo de Suiza. Que allí, este... Yo creo que también fue un poco de suerte, fíjese por qué. Me tocó estudiar, ahí estaba en ese momento la filosofía analítica. Fue mi maestro Bohensky. Aquí lo pronuncian Bohensky, pero... Yo creo que un poco el alemán, aunque era polaco, ¿verdad? Ya murió. El profesor Bohensky, gran historiador de la lógica. Y, pues, tuve que entrarle a todo eso. Y vine muy picudo en analítica. En lógica, filosofía del lenguaje. Todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y, aunque estaba en la Ibero. Yo ahí estaba... Estudié allí la maestría y el doctorado, en la Ibero. Y daba clase. Pero nada más de asignatura. Entonces, me pudieron... Me llamaron aquí los de filosóficas, Instituto de Investigaciones Filosóficas, que, pues, ha tenido esa orientación, digamos, ¿verdad? De filosofía analítica. Es más, estábamos acá, en la Torre 1, junto a la facultad. Todavía no existían los edificios estos azules, donde está la Investigación en Humanidades. Y, como... Allí en la Ibero, yo daba clases y también le ayudaba, fíjese, al fundador de la revista de filosofía. El doctor Sanabria, que, pues, yo era como el subdirector, y nomás los dos teníamos el trabajo de corregir las pruebas, ¿verdad? Y siempre me decía, ándale, necesito que hagas un artículo, porque quiero cerrar ya el número. Y, pues, escribía cosas de filosofía analítica. Y lo conocieron, porque les llegaba a la revista de la Ibero, aquí a la UNAM. ¿Verdad? Conocieron mis trabajos sobre filosofía analítica, y antes había muy pocos de filosofía analítica, ¿verdad? Siempre me ha gustado, es una corriente muy elegante, muy seria, digamos, ¿verdad? Lógica, semiótica, y todo era así como la precisión y la corrección. Entonces me dijeron, este, véngase para acá. Y ya, pues, me entré a Filosóficas el año 79. ¿Verdad? El año 79. Por eso le digo que ya tengo 39 años en la UNAM, voy a cumplir 40 el año próximo. Y, este, allí trabajé, sobre todo, filosofía del lenguaje. La semiótica y filosofía del lenguaje. Y esto se lo debo al doctor Bohensky, el profesor Bohensky, porque yo me acuerdo, me dio mucha risa. Ya cuando me regresaba yo para acá a México, le dije, oiga, pues yo quiero seguir su labor de historia de la lógica, y no sé cuánto, y dije, no, 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 ya la hice yo. Usted haga mejor historia de la filosofía del lenguaje. Y le atinó. Había muy poca, incluso profesores de filosofía del lenguaje, uno muy iconotado acá de Filosóficas, por ahí me lo encontró y me dice, oye, todo lo que sea de historia, de la materia que doy, te lo debo a tus libros, de historia de la filosofía del lenguaje, ¿no? Filosofía del lenguaje en la Edad Media, historia de la semiótica, en el fondo de cultura, y otro que también está en los breviarios, historia de la filosofía del lenguaje, ¿verdad? Que es importante, en filosofía sí nos interesa la historia de la disciplina. En otras ramas yo entiendo que no, pues, que van a, pues, de química, que van a estudiar a los alquimistas, pero en filosofía sí es importante la historia, ¿verdad? Entonces, ya, este, estuve en Filosóficas 12 años, bastante rato, y, como me gustaba mucho la hermenéutica, ¿verdad? Porque también, curiosamente, lo que le decía en teología, trabajé a Riker, entonces, siempre hablaba de hermenéutica, me gustaba, etc. Acá en Filológicas me invitaron a coordinar el Centro de Estudios Clásicos, y bueno, dije, pues, una experiencia, ¿no? Ya me quedé aquí, me viene prestado, ¿verdad? Porque lo pueden prestar a uno un año, tres años, máximo, ¿verdad? Pero, pues, ya, este, me gustó aquí, me quedé. Pero es muy parecido a lo que hacía yo en Filosóficas, ¿no? Porque también allá trabajaba mucho filosofía medieval y colonial. Y aquí, pues, sobre todo la filosofía colonial, que es nuestra tradición, en el grupo de, un grupo de los de clásicos, ¿verdad? Hacíamos traducción, ellos de literatura, yo de filosofía, otros de historia, etc., etc., del pensamiento nuevo hispano, ¿verdad? Y así es como vine a dar yo a Filológicas. Y sobre todo, después ya, la hermenéutica, que usted sabe que siempre me ha gustado, y ya finalmente me pidieron que fundara el Seminario de Hermenéutica, y aquí estoy feliz, ¿verdad? Muy bien. Vuelvo a este niño de Coahuila, y le pregunto si pensó en ser filósofo de pequeño, o cómo es que llega Mauricio de Ushota a la filosofía. Bueno, mire, este, esto ya más bien fue en, digamos, lo que sería como el equivalente a la prepa, que lo hacíamos en el secundario de prepa, digamos, ya, tal vez incluso prepa, ¿verdad? En, 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 yo lo hice en un seminario, y allí más bien yo pensaba en la literatura. Ricardo, me gustaba mucho la poesía, ¿verdad? Pero bueno, se salvó el mundo de un mal poeta. Yo creo que tiene el libro de poesía por ahí, ¿eh? Por ahí, sí. Justamente uno que se llama Poemas de Desierto, ¿verdad? Porque es todo el recuerdo de mi tierra. Y además, pues, me lo publicaron en Saltillo, ¿verdad? Usted es de acá. No, no, lo niego, no, 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 no niego la cruz de mi parroquia. Entonces, mándenos algo. Y yo había sacado yo, este, un par de, no, dos o tres cuadernitos. Estos que, ya hay poemarios que les llaman, ¿no? Pero me dijeron, no, no, junte todo. Y nos mandó, ya salió un volumen más considerable de Poemas de Desierto, así le pusimos, ¿verdad? Ahí fue en Saltillo. Que, que, pues, digo, Torreón no es la capital, la capital de Saltillo, y ahí la parte, digamos, de cultura está más representada, ¿no? Pero son muy buenos amigos los de Saltillo también. Y entonces, en el seminario es que se encuentra con la filosofía. Sí, con la filosofía, fíjese, sí. Nos empezaban a dar, este, elementos muy introductorios de filosofía, ¿verdad? Y yo vi que se conectaba con la literatura. Incluso que había una poesía conceptual. Una poesía, digamos, de filosófica, ¿verdad? O lo que usted quiera, filósofos, poetas, o poetas filósofos, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo leía mucho a Machado. Y, pues, de un pensamiento muy profundo, ¿verdad? Entonces, ya, este, después, también ya en la cosa de clásicos, ¿verdad? Me lo encontraba igual. Hay un poeta catulo, un latino, un romano, ¿verdad? Que es de una profundidad poética más que filosófica, ¿verdad? Entonces, ya, poco a poco, fíjese, me fue atrapando la filosofía, me fue atrapando, hasta que ya dije, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Y, pues, sí, mi, digamos, mi trayectoria ha sido de profesor, ¿verdad? De, 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 de profe. Claro. Pues, también usted es un hombre de religión. Sí. ¿Cómo, cómo lo ha influido en lo personal? Sí, bueno, miren, este, en primer lugar me ha dado mucho tiempo para investigar, ¿no? Porque yo le contaba, curiosamente, me llamaron directamente al Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿verdad? Claro, todos dábamos clase en, en la facultad, pero acá sí hay mucha obligación de investigar. Además, filosóficas, usted sabe, la filosofía analítica, pues, es muy anglosajona, ¿no? Y ahí sí era el to publish or to perish, ¿verdad? Publicar o perecer. Publicas, produces o vas para afuera, ¿no? Entonces, este, pues, yo tenía mucho aliento para dedicarme a, siempre me gustó escribir, no digo que quería ser literato, ¿verdad? Pero, pues, todo ese gusto, ese gusto por escribir, incluso facilidad para escribir, lo volqué en la filosofía y me fue ganando, atrapando, hasta que, pues, uno se enamora de ella, ¿verdad? Ya, ya después, este, todo mi trabajo era filosófico. Y, además, fíjese, pues, tuve que hacerlo en parte porque no había justamente mucho de esta filosofía que llamamos aristotélico-escolástica, ¿verdad? Y querían eso. Entonces, oye, necesitamos que traduzcas, traduje mucho, ya en filosóficas, ¿no? Bueno, ahí le digo, la corriente era filosofía de lenguaje y lógica, muchas lógicas de Pedro Hispano, de Juan de Santo Tomás, de quien, que sea, muchas cosas de lógica y de filosofía de lenguaje, ¿verdad? Después, ya, estando aquí, pues, toda la cosa de los novohispanos, ¿verdad? También, filósofos, pero me decían, había, había un movimiento muy fuerte, fíjese, ya se nos murieron dos, ¿verdad? Los dos profesores, Roberto Heredia Correa e Ignacio Osorio, ¿verdad? Que Ignacio incluso fue director de la Biblioteca Nacional, aunque era de aquí de Clásicos, y me invitaba mucho al fondo reservado, fíjese, muchísimo, estaba sin clasificar todavía, creo que era ya hasta todo, pero, tesoros, ni se conocían, ahí, este, nadaba yo en, en libros antiguos, ¿verdad? Ya, me veía con él, que era el director, mira, este, creo que esto es bueno, trabúsetelo, trabájalo, ¿verdad? Y, pues, había mucha facilidad aquí en la UNAM para publicar, ¿verdad? Cada vez ya ve que se está haciendo más, más difícil, más, más, este, candados y candados y candados, ¿verdad? Que doble ciego y que triple ciego y que no sé cuánta cosa, pero ahí era trabajar, y el que trabajaba, lo apoyaba, ¿verdad? Entonces, así fue, también me sirvió para, pues, sabía no solo filosofía aristotelística, sino teología, también, y pude dar a conocer, pues, toda esa riqueza, fíjese, después ya, yo, como le digo, vine aquí, invitado a ser coordinador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto, y yo recuerdo, pues, yo recibía las reseñas de los libros, y todo lo que se sacaba de México, nos felicitaban, ¿verdad? ¡Qué bueno! Que están editando, traduciendo y publicando, y estudiando, y interpretando, comentando, todo lo suyo, ¿verdad? Porque es una tradición, pues, riquísima que tenemos, ¿no? Y todo está escrito en latín. Entonces, pues, teníamos, se hizo un equipo muy bueno, muy bueno, como de unas seis gentes, es más grande, clásicos, son como 30, una cosa así, y yo reuní un equipito, y, de hecho, ahí está todavía, una biblioteca mexicana de filosofía, ¿no? Biblioteca filosófica mexicana, y ahí hay un montón de cosas que hemos dado a conocer de nuestro pasado cultural, porque es riqueza de México. ¿Por qué se hizo Domínico? Bueno, mire, también, este, vi que eran los que más le dedicaban a la investigación y a la docencia, ¿verdad? Bueno, está Santo Tomás, San Alberto Magno, este, tienen muchos representantes intelectuales. Y yo dije, bueno, pues, yo lo único que sé es leer y escribir. Y no soy feliz, soy lector feliz. Escribir sí cuesta un poco más, ¿verdad? Pero ahí le entro, de todas maneras. Y yo dije, bueno, pues, yo creo que es una manera de juntar varias cosas, ¿verdad? El gusto por la literatura, el gusto por la filosofía, y la docencia, y la investigación, ¿verdad? Claro. Entonces, de hecho, este, así, incluso en filosóficas, fíjese, yo la pasé muy bien ahí con los colegas de ese tiempo, ¿verdad? De los ochenta, porque me tocó, de setenta y nueve a noventa y uno, pues, todos los ochenta, que era muy dura la filosofía analítica, que tenía casi positivismo lógico, ¿verdad? Pero desenterré toda la riqueza medieval, ¿verdad? De, ah, y es que, fíjese, también otra cosa que yo le debo al profesor Bohensky, fue, porque ya cuando me despedí todo, que me regresaba a México, y dijo, usted que es americano, dijo, estudia Peirce, se va a acordar de mí. Y él lo seguía mucho, porque sus clases de lógica, las estructuraba desde la semiótica, como una rama de la semiótica, ¿verdad? Y fue genial, porque Peirce, yo no lo sabía, empecé a estudiar y me di cuenta de que era erudito, en filosofía medieval, ¿no? Incluso él decía una cosa muy chistosa, porque decía que, así, de jovencito, buscó más bien Kant y Hegel, que era lo que estaba en su momento, y decía él, durante varios años, le dedicaba tres horas diarias a estudiarme la crítica de la razón pura. Llegué a saberla de memoria, pues un tabicote, ¿verdad? Dice, pero no me sirvió, para la construcción lógica y semiótica que yo quería hacer, me sirvieron los escolásticos. Su padre, Benjamin Peirce, que era un gran matemático y profesor en Harvard o no sé qué, tenía una gran biblioteca llena de textos medievales. Y ahí fue donde encontró con la lógica de Ockham, de Pedro Hispano, los mismos que yo traducía por acá. Entonces, como que eso me sesgó, me orientó, y por eso, pues, este, cultivé mucho la semiótica, usted lo sabe, y la filosofía del lenguaje. Ya posteriormente la hermenéutica, que se entra bastante directo. Claro. Y, bueno, mi pregunta igual la voy a hacer un poquito más general. ¿Qué ha aprendido de los medievales? Simplemente temas abstractos o aprendo más cosas. Muchas cosas. Mire, incluso debo decirle a usted, con la confianza que le tengo, también lo de la analogía. Fíjese, por ejemplo, a mí me llamó la atención que por aquel entonces, bueno, ya tenía mucho rato estudiando el profesor Bohensky en lógica, ¿verdad? Él tenía, del año 47 o 48, un artículo, la lógica de la analogía, ¿no? The logic of analogy, ¿no? Donde, este, él hace una formalización, ya ahorita ya nadie quiere formalizaciones, ¿verdad? Porque resulta muy pesado, árido, y aburrido, ¿verdad? Pero yo me metí a todo eso. Y él tenía una formalización de la analogía. Y llegó, yo llegué a oírle que decía, híjole, si en filosofía analítica dispusieran del concepto de la analogía, se evitarían muchas discusiones inútiles que hay. ¿no? Porque en filosofía analítica estábamos siempre con sub 1, sub 2, sub 3, ¿verdad? Justicia sub 1, justicia sub 2, justicia sub 3, cada, este, dígito que le poníamos era un sentido diferente. En cambio, si usted, de principio, acepta la polisemia, por ejemplo, en la analogía, es una lógica muy rica, ¿verdad? Y claro, yo ya le digo que yo quería continuar la obra de mi maestro, pero él me decía, no, ya la hice yo, ¿verdad? Entonces, tuve suerte, fíjese el año, tuve estado ya en Filosóficas, el año 86, hubo un congreso en Granada, sobre Paul Ricker, con Paul Ricker, ¿verdad? Y de ahí me dijeron, pues nadie quería ir, ¿verdad? Oye, pues ese que tú mencionas, ¿verdad? Paul Ricker, en Hermenéutica, pues si quieres ver, pues hay una invitación aquí para ir a ese congreso, pues me pagaban todo, pues fui, ¿verdad? Y ya uno, genial, ¿verdad? Genial, una persona amabilísima, el señor, el profesor Paul Ricker, yo llevé, en el año 86, fíjese, una ponencia, bueno, es conferencia, nada más que haya, ponencia es grande, y comunicación es lo que aquí le llamamos ponencia, ¿verdad? Entonces, a las ponencias grandes, el profesor Ricker las respondía, y ya, pues me tocó ahí, este, hablar, estaba muy reciente, aquí en siglo XXI habían traducido, de Paul Ricker, ese libro famoso, Freud, una interpretación de la cultura, ¿eh? Entonces hablaba mucho del símbolo, en varias partes, yo llevé una conferencia, una ponencia larga, sobre el símbolo onírico, en Freud y Paul Ricker, ¿verdad? Entonces ya, me acuerdo que, pues le llamó la atención, además, le dio mucha risa, mexicano, pero con apellido francés, jajaja, entonces ya, pues sí, por lo de Friburgo, y estoy hablando un poquito francés, y me dijo, nos tenemos que echar un café, claro que sí, le dije, ya no tengo que invitarlo yo, me está invitando él, y ahí fue donde me dijo, para el símbolo, usted va a necesitar, el concepto de la analogía, otro, con la analogía, sí, dice, revise mi libro, al final, de la simbólica del mal, donde de veras, dice, usa Kant, para hacer ver que el símbolo se interpreta, A, esa B, como C, esa D, de lo conocido a lo desconocido, y lo pone allí, esa es la analogía de proporcionalidad, y un libro genial, La metáfora viva, muy amable, en realidad, como si ya lo hubiera leído, no me quiso quemar, revise, revise, también al final, y sí, allá al final, la metáfora, es una de las formas de la analogía, que él trabaja, a través de, de Aristóteles, y de Tomás, entonces ya fue cuando dije yo, pues para qué una lógica de la analogía, mejor una hermenéutica de la analogía, ya mismo Riker me aventó por allí, y así fue como fue, eso fue en 86, fíjese, ya en 93, ya lo tenía bastante estructurado, y aproveché, bueno, no aproveché, fíjese, chistoso, una queridísima amiga, fue la que me empujó, para presentar, en el congreso, del año 93, que fue en Cuernavaca, era la presidenta, de la Asociación Filosófica de México, una queridísima amiga, ya se murió ella, muy querida amiga, Graciela Hierro, Chela, Chela Hierro, este, tenía de ayudantas, para el congreso, que le tocó hacer, en Cuernavaca, a otras dos amigas mías, Griselda Gutiérrez, y Mariflor Aguilar, y Mariflor, me dijo, oye, ya ve que la mujer, lo empujan a uno, verdad, me dijo, vas a tener, una mesa redonda, donde queremos, que expongas esto, que ya te estamos oyendo, que la hermenéutica analógica, que no sé qué, verdad, no, 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 me puso como cinco replicantes, verdad, entonces, se toma, como el año fundacional, como dicen, verdad, de la hermenéutica analógica, del congreso, de la Asociación Filosófica de México, del año 93, en Cuernavaca, de 86 a 93, fíjese, fue todo el reflexionar, buscarle por la lógica, mejor no por la lógica, ya dijo Riker, que se puede implementar en la hermenéutica, ya fueron varios años de darle vuelta, verdad, además, fíjese, también, curioso, donde más se me hizo caso en la hermenéutica analógica, fue en los 90, porque, pues, viene la posmodernidad, y Bátimo, que llegó a venir aquí, venía con Dussel, a la UAM, esta palabra, después ya tuvo un debate conmigo, el año 2006, fíjese, este, 20 años después, y, pues, como Bátimo dijo, que lo de moda era la hermenéutica, todo mundo con la hermenéutica, hasta que alguien dijo, por ahí, bueno, todos andamos ahorita con la hermenéutica, pero Mauricio hace ya más de 10 años andaba con la hermenéutica, era lo que enseñaba en la Ibero, yo daba, seguía dando clase, hasta que se fueron a Santa Fe, seguía dando clase en el posgrado, verdad, y me acuerdo muy bien, este, veíamos a Paul Ricard, ya también, un poco Gadamer, verdad, también un poco, lo manejaba, etcétera, etcétera, pero todo Paul Ricard, y eso fue lo que, él fue el que me aventó para la hermenéutica analógica, y mis amigas queridísimas, también, me hicieron lanzarlo al público, ¿verdad? Claro, en este mundo secular, la introducción de la hermenéutica, bueno, sí tiene que ver con la posmodernidad, pero también con una tradición cristiana, ¿no? mi pregunta sería es, ¿cómo encuentra, Mauricio Bouchard, la relación entre filosofía y religión, en pleno siglo XXI? Díjese que por la hermenéutica misma, bueno, ya antes la encontraba por la filosofía analítica, porque yo tuve un colega acá en filosóficas, otro eminente lógico, Walter Redmond, Wally, ¿verdad Wally? le decimos que, bueno, estuvo unos años aquí, porque después ya como que fuimos demasiado grillos para su hígado, y se regresó a Texas, ¿verdad? Pero, gran lógico, y con él trabajábamos, este, lógica medieval, ¿verdad? Y eran grandes lógicos, lógicos, más, incluso los medievales, superiores a los modernos, por eso Perú los estudiaba tanto, llegaron, ¿se acuerda que los humanistas, se burlaban de ellos, ¿verdad? puro fárrago, pues no, eran investigaciones que ahora, lógica modal, lógica epistémica, lógica de, de quien sabe cuantas cosas, ya lo manejaban ellos, y ahora se están volviendo a utilizar, ¿no? Leibniz toma mucho, por ejemplo, de un jesuita Luis de Molina, para lo de mundos posibles, Luis de Molina, lo descubrimos, este, Redmond y yo, cuantificaba, sobre mundos posibles, es una lógica modal, claro, sin el formalismo que tenemos ahora, ¿verdad? Pero, este, era, era, muy lo mismo, ¿no? Y después también, fíjese, la hermenéutica, de hecho, tengo un libro aquí ya, aquí en Filológicas, que se llama, la hermenéutica en la Edad Media, así como dice el de filosofía de la Edad Media, dije, voy a hacer el de hermenéutica en la Edad Media, donde es toda una tradición de interpretación, la Biblia, Aristóteles, Pedro Lombardo, ¿no? O sea, y además, una cosa, fíjese, muy bonita, porque, en hermenéutica, aunque el pobre de Gadamer, porque ya ve que tiene la noción de tradición, y la toma de los románticos, entonces, Habermas, y no sé si Apple también, le echaban que, que estaba atorado ahí, en la tradición, no, para él también era muy importante, muy importante la innovación, ¿verdad? Y, yo le puedo decir, porque pues he visto muchos de los textos, ¿verdad? Todos, interpretaban, comentaban lo mismo, pero cada quien era muy diferente, bien innovadores, ¿no? Usted lee los comentarios de Aristóteles, o a Pedro Lombardo, o a la Sagrada Escritura, de Alberto Magno, Tomás de Aquino, Raimundo Lulio, Dunce Escoto, Guillermo de Ocam, cada quien es un mundo diferente, bien innovadores, bien, y en cambio ahorita, que es un valor, la innovación, ¿verdad? Pues puro copia, puro plagio, ¿verdad? Yo recuerdo, ya no, pero hoy me tocó todavía dirigir tesis de doctorado, en las que, todavía a principios de los 90, por ahí, se les ponía un espacio para dijera, para que ponga la aportación, para doctorado, ¿verdad? La aportación personal, innovadora, que va a ser, no sé qué, me acuerdo, ¿verdad? de lo que el último autor, puso 86 páginas, yo voy a poner 92, de pura hojarasca, entonces, qué chistoso, cuando no era un valor, el ser innovador, eran bien innovadores, ahora que nos están remachando, que tienes que ser original, que tienes que ser innovador, nadie es innovador, muy pocos, y más bien todo el mundo, mire, este, la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta, eran muy diferentes, eran muy diferentes todos los medievales, ¿no? Entonces, yo creo que eso también me ha marcado, ¿verdad? Claro, claro, sí. No tratar de apantallar con innovaciones, yo me acuerdo que, ya no doy clase en licenciatura, doy amarrado en puro doctorado, pero me acuerdo que me divertía mucho con los muchachitos, son geniales, geniales, incluso, como yo daba Aristóteles, pues del segundo semestre, casi salidos de la prepa, ¿verdad? Y así, en trones, yo les decía, miren, ¿qué haces? Ya más, mejor pregúntenme, ¿qué se aplaude en filosofía? Para no perder tiempo con los clásicos, ¿no? Lo nuevo, lo nuevo, por ser nuevo, y hay modas en filosofía, es triste decirlo, pero hay modas en filosofía, entonces, ya me burlaba un rato de ellos, y nos rayamos mucho, ¿la herméutica analógica va a estar de moda? Mire, yo creo que ya pasó, ya pasó, y qué bueno, porque yo he visto más bien, y con mucho gusto, que ya están utilizándola, los que fueron mis alumnos, pero que ahora son los profesores, que yo les digo, de la edad media, o sea, cuarentas y cincuentas, cuarentones y cincuentones, que me reúno luego con ellos, cada quien tiene ya su propuesta, ¿verdad? O sea, quieren ampliarla, extenderla, ya eso es innovador, todos parten de la herméutica analógica, pero mire, yo ya no sé, yo ya, ellos allá es su rollo, como les digo, bueno, trabájelo, trabájelo, usted ya está siendo usted, ya no soy yo, entonces me da más gusto eso, fíjese, que ha habido una especie como de creatividad, en la misma, porque hay un historiador de la filosofía en México, muy bueno, eminente, que lo tiene muy estudiado, que es Guillermo Hurtado, el doctor Guillermo Hurtado, que fue director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, que por ahí ha escrito, yo me quedo así, que la herméutica analógica, es ahorita el movimiento más importante en México, y algunos dicen que en América Latina. Sí, justo le quería preguntar sobre eso, porque se suele decir que Mauricio Bouchot, es uno de los filósofos más importantes de nuestro país. No, eso no es cierto, eso no es cierto, pero mire, le echamos ganas, que eso es lo importante, Ricardo, eso es lo importante. Bueno, otra cuestión sería, preguntarle, ¿qué le ha dado Luna a Mauricio Bouchot? No, muchísimo, fíjese, porque ya le digo, en otras partes tuve nada más asignatura, pero ya aquí sí, venir diario, estar, no hay chance de estar en la mañana o la tarde, ¿verdad? Y pues, son muchas horas de estar aquí, entonces, compartir con los, tuve mucho diálogo, compartir con los colegas, se me hacía importantísimo, que les des a leer un trabajo y te lo destrocen, porque ahí es donde puedes reconstruir, ¿verdad? Si no, lo das ahí a la imprenta y en las reseñas te va mal, en cambio, es el diálogo. Yo creo que, una vez me acuerdo que alguien se rió porque le dije, no, el mejor cubículo es la cafetería, que es donde te reúnes con los demás colegas, para compartir ideas, para pelearte, ¿verdad? Yo, yo tengo amigos muy queridos, que piensan diametralmente distinto que yo, y se puede ser muy amigos. ¿Cuáles han sido los grandes alcances que ha tenido como académico, como profesional Mauricio Bouchot, y qué espera todavía por realizar? Bueno, mire, un poco retomando lo que ya le decía, como usted lo ha dicho, la hermenéutica analógica, yo nunca me lo imaginé, Ricardo, pero, está extendida por muchas partes, ¿no? Voy a Colombia, y saben más que yo, de hermenéutica analógica, levantan la mano, oiga, en la hermenéutica analógica se puede tal cosa, ay, no lo he pensado, vamos a trabajarlo, discutirlo, ¿verdad? La conocen, en Argentina, ¿no? Son más o menos en Perú, los que conozco, no conozco toda América Latina, pero en Chile también, ¿no? He estado en coloquios de hermenéutica analógica, es profeso, hay montones de artículos, de tesis, ¿verdad? Incluso, yo no sé nada de la computadora, más que contestar correos y escribir, como si fuera máquina, pero estos jóvenes saben todo, y mis becarios han hecho una cosa que llaman, ¿qué? base de datos, ¿verdad? Y han contabilizado como 1.400 artículos, no que citan, sino que es sobre la hermenéutica analógica, ¿no? y este, tesis ya van como doscientas y tantas, que yo recuerdo, usted me hizo el honor de hacer una de las primeras, ¿verdad? Ahorita ya son doscientas y tantas, sobre todo aquí en la UNAM, ¿verdad? Pero me decían, oiga, por ahí encontramos una en Australia, otra en Canadá, y varias en Sudamérica, ¿verdad? En Ecuador, y tal, ellos saben, quién sabe, no, pero esto está repetido, no, 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 profesor, hay filtros, me dicen que para que no se repita, el mismo artículo, entonces, si son ya 1.400 artículos, doscientas y tantas tesis, y varios libros, libros colectivos y libros individuales, ¿verdad? Entonces, eso pues sí, me da mucho gusto, pero lo que espero a futuro, es lo que le he comentado, que cada quien ya, de los que ha estudiado mi obra, tiene su propia trayectoria, su propio caminito, lo está aplicando a diferentes cosas, ¿verdad? Lo está aplicando, o desarrollando, por ejemplo, hay gente que lo hace de manera teórica, ¿verdad? Hay aquí un colega, que me dijo que quiere trabajar la hermenéutica analógica, pero como razón práctica, porque él es profesor de ética, y filosofía política, entonces, muy bien, ¿verdad? Eso es lo que yo espero, a futuro, ¿verdad? Y críticas, son las que más ayudan, ¿verdad? Y si uno es receptivo, y no necio, entonces, puede uno beneficiarse, de las críticas, sobre todo, que sean pertinentes y constructivas, ¿verdad? Entonces, yo es lo que esperaría, a futuro. ¿Hay algo que le falte, por alcanzar, que se lo haya propuesto? mire, si acaso, puede ser, este, con un, dos, muy queridos amigos, eminentes hermenéutas, ¿verdad? Que son, este, Jean Grandin, y Mauricio Ferraris, sobre todo Mauricio, porque, con, con Jean Grandin, estamos trabajando, vuelve la metafísica, porque, se han dado cuenta, que la hermenéutica, sin metafísica, pues es como, descabezada, ¿verdad? y, en el caso de Mauricio Ferraris, él, mueve, una corriente, tiene todo un movimiento, que se llama, el nuevo realismo, si, usted puede incluso, meterse a Google, y poner, new realismo, pero, philosophy, no, no, porque hay también un movimiento, que se llama así en literatura, o en arte, no me acuerdo, y, este, y ahí aparezco yo, un buen amigo mío, este, Roger Bartra, me dijo, oye, te vi ahí, que en Google, que estás en lo de nuevo realismo, porque está, fíjese, es una corriente muy nueva, y muy fuerte, puros jóvenes, brillantísimos, brillantes, está, Marcus Gabriel, que es un alemán, jovencísimo, pero, taquillerísimo, ¿verdad? Está, Quentin Mejasux, que fue por el que me, eh, dijo este, Roger Bartra, porque él es antropólogo, y me dijo, es que, pues me llamó la atención, porque su papá fue mi maestro, el padre del filósofo, Quentin Mejasux, era antropólogo, sí, mucho mayor, ¿verdad? Este, fue maestro de Roger, Roger Bartra, y él me dijo, oye, ya te apareces ahí, me llamó la atención, pero te lo comento, dije, sí, este, nada más que, como soy mexicano, nadie me hace caso, Ferraris mismo dijo, aquí vino en 14, aquí lo tuvimos en un coloquio, y fíjense, muy honesto, dijo, bueno, yo ando con el nuevo realismo, ¿verdad? Y tengo varios, sí, está, estos europeos, pero también hay un par de estadounidenses, y varios más, dice, pero, aquí Mauricio, porque lo estaba presentando, ya hace más de 10 años, andaba con un realismo analógico, que, en un librito mío del año 98, a lo mejor usted lo recuerda, ¿no? Y, pero, pues, bueno, es lo que me gusta ahorita, es lo que estoy vertebrando, estructurando, y espero, este, porque necesitamos eso, ¿no? De hecho, fíjese, curioso, Ferraris, que es el que más, el que más llega con lo del realismo, y el realismo, entonces, fíjese, este, Mauricio Ferraris, él fue, discípulo, de Bátimo, que Bátimo es muy amigo mío, ¿no? Pero, se peleó con él, ¿no? y también, fue asistente, de Derrida, Mauricio Ferraris, entonces, él demuestra, en un libro, que se llama, El gusto por el secreto, que son puras entrevistas, de Ferraris a Derrida, Derrida, y lo tengo subrayado triple, ¿verdad? Dice, no, 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 si yo soy realista, dije, uy, chiquito, quien lo viera, ¿verdad? Nada más que no me entendieron, cuando yo dije, que no había nada fuera de texto, quise decir, que no había nada fuera de contexto, pues, no mismo, pero bueno, acabó realista, Derrida, y Ferraris fue cuando ya, y tiene trabajo sobre eso, sobre el episodio de Derrida, los últimos años de Derrida, pero él sí, yo creo que, por diferencias con Bátimo, empezó a mover este proceso, este movimiento del nuevo realismo, ¿verdad? Yo creo que muy directamente, contra su maestro, ¿verdad? Yo una vez me acuerdo que, coincidimos, este, Bátimo y yo en Bogotá, éramos los dos, este, conferencistas magistrales, ¿verdad? Como estábamos, comíamos juntos y todo, una vez le pregunté, oye, ¿y qué tiene Ferraris, Mauricio, mi tocayo, que están contra de ti, que no sé qué? Está matando al padre, Claro, simbólicamente, ¿verdad? Proidianamente, está matando al padre, ah, bueno, ya agarró también su propio camino, y es el new realismo, el nuevo realismo. Y por último, me gustaría preguntarle, ¿qué es la filosofía, para Mauricio de Ochoa? Sí, bueno, fíjese, hay montones de definiciones, pero yo creo que sigue siendo, lo que, desde tiempos atrás, ¿verdad? Desde tiempos clásicos, ¿verdad? que es la búsqueda de las causas más profundas, y los principios más altos, ¿no? Porque incluso ahora, pues lo vemos, antes la filosofía era todo, el filósofo era médico, historiador, ingeniero, todo, y se fueron separando las disciplinas, ¿verdad? Pero ahora, más bien nos queda, este trabajo de principio, y de, de fundamentación, ¿verdad? Ya, este, la química, la física, incluso hasta la, filosofía política, con Maquiavelo, ya se separó, la biología, todo se ha ido separando, ¿verdad? Pero nos quedan disciplinas que, pues yo creo que siempre van a estar en la filosofía, ¿no? La lógica, la epistemología, la ética, ¿verdad? Incluso, esto que llaman ahora, filosofías de, filosofía de la educación, filosofía de la religión, filosofía de, 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 ¿verdad? Pues yo creo que, hay un terreno muy vasto, pero siempre va a ser, más allá, de lo que hacen, haga de cuenta, los científicos, y lo reconocen, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos el centro de lingüística, y, pues no, ellos no hacen filosofía de lenguaje, aunque tengan que leer, o lo que sea, nosotros hacemos trabajo empírico, es lo que me dicen, y es lo que hacen todos los científicos, y qué bueno, es la profundización empírica, y nosotros nos toca, la profundización de principios, ¿verdad? Ok, pues muchísimas gracias. No, gracias a usted, por su amabilidad.